¿Cómo se va con el boludo de la pata de la pata? ¿Qué pasa con el boludo de la pata de la pata? ¿Qué pasa con el boludo de la pata? ¿Qué pasa con el boludo de la pata? ¿Qué pasa con el boludo de la pata? 1, 2, 1